Hoy quiero compartir contigo que tienes la súper oportunidad de cambiar tu linaje kármico, tu historia de dolor, aquellos sentimientos que te causan frustración, limitación, miedo, traumas, todas esas sensaciones de baja vibración y densidad, es una oportunidad muy grande para cambiarlas y transformarlas. Y es que tenemos un aspecto astrológico que no volverás a ver hasta dentro de 360 años. Eso implica que no le toca ni a tus hijos ni a los hijos de tus hijos. Es una energía tan fuerte, tan potente, que tú, tú que estás escuchando este video, tienes la posibilidad de usar esta energía a tu favor. Del universo recibimos energía positiva y negativa todo el tiempo. Pero tú tienes esa capacidad de saber qué hacer con la energía que vas a recibir. Y esta energía es clave para transformar. Es una energía que viene a tocar lo más profundo de tu ser. Llega hasta el alma de la tierra. No solamente toca el alma de la humanidad, toca el alma de la tierra, donde vivimos, donde habitamos, cohabitamos todos nosotros. Y esa energía se va a manifestar en el agua. Este año, el agua podrá ser nuestra bendición o nuestro caos. El agua interna, el agua de tu ser, de tu alma, también puede ser la bendición de tu historia o el caos para tu linaje. De acuerdo a aquellas decisiones que tú quieres tomar para tu destino. Esto se debe a la posición que tiene Saturno con Pisces. Es una energía que no se manifiesta siempre. Estuvo hace 30 años, estamos hablando de 1993, por esas fechas hasta 1996, cuando estuvo manifestando energía. Pero era una energía que traía el linaje kármico de nuestros ancestros. Pero ahora esta energía que llega trae la posibilidad de que tú puedas cambiar la historia de tu linaje familiar. Y esto se debe a que esta energía te convierte en un guerrero, pero en un guerrero pacífico. En un guerrero que se tiene que desalvar y soltar ese escudo, que ese escudo representa solamente las cargas de tu linaje ancestral. ¿Cuántas cosas no cargamos todos que vienen desde nuestros padres, nuestros abuelos y situaciones que repetimos y no comprendemos por qué nos suceden? ¿O por qué a veces tenemos todo en la vida, pero tenemos sentimientos de infelicidad o esa necesidad de sentirnos valorados, aceptados, apreciados? Eso se debe a la energía de Saturno. Saturno representa el dios mitológico mayor, más temido, que representa todos nuestros miedos y que viene a traer todos los desafíos y aprendizajes que te toca trabajar en tu vida. Es decir, así como trae el tiempo y el karma, también Saturno se convierte en un gran maestro que te otorga la posibilidad de cambiar tu realidad. ¿De qué depende? De la manera en la que eliges aprender, cómo tomas tu aprendizaje. Saturno es el que viene a crear nuevas estructuras, nos trae nuevos aprendizajes, nos enseña a poner disciplina, orden, autosuficiencia, el autosoporte en la vida. Pero ahora que está con Pisces es una situación donde se pone en una posición incómoda porque Pisces toca el alma, lo más profundo de tu ser, esa parte emocional. Entonces ahora esta posición viene a disolver esas emociones, viene a romper todas esas falsas ilusiones, emociones donde tú puedes modificar la historia de tu vida. ¿Cómo? Activando este guerrero pacífico que va a poner en orden su pensamiento y sus sentimientos. ¿Cuántas veces no nos encontramos en la disyuntiva de que nuestro corazón quiere hacer una cosa pero la razón te dice otra? Y eso se debe a la sensación del deber hacer lo correcto, el querer actuar bien, el querer hacer las cosas que aprendimos de la familia y lo que creemos correcto. Pero muchas veces todas esas cosas que han sido demandas aprendidas de nuestro linaje no son necesariamente aquellas cosas que amamos o que queremos hacer. Entonces esta posición viene a desapegarnos, a soltarnos, a disolver esta energía y se convierte en ese maestro que nos da la oportunidad de transformar, de crear una nueva realidad, de invitarte a traer situaciones de perdón, sanación y de liberación. Y todo aquello que tú hagas con amor se libera dentro de ti y fuera de ti todo aquello que tú elijas hacer como un nuevo proyecto, algún sueño que tú tengas en mente, aunque no esté materializado, pero esté en tu mente, ya esté visualizado como un proyecto, es un sueño que puedes hacer realidad. Porque Pisces representa esa energía de ilusión y de sueños y cuando está junto con Saturno es el que crea y manifiesta. Entonces te estoy diciendo que tienes la posibilidad de hacer tus sueños realidad. Pero esta energía no está por mucho tiempo, es como una espiral y cuando este efecto cíclico llega a la cola, a la punta, al principio del fin, esta energía vuelve a comenzar y es cuando te da esa posibilidad de disolver, transformar y crear una nueva realidad. Esta energía tiene un efecto para dos años, será hasta el 2026 cuando nos ubiquemos en una posición del grado cero en el primer signo del zodíaco que será Aries y volveremos a comenzar una nueva historia, un nuevo ciclo de vida. Fíjate que interesante, entonces con esta posición astrológica que durará dos años, estamos terminando el fin de un periodo, pero tenemos seis meses mágicos. Estoy hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta el 31 de agosto del 2023. Cuando tengamos una super luna de color azul, una luna llena, una luna con magia, tendrás esa posibilidad de transformar y manifestar cosas nuevas para tu destino. Elige muy bien lo que vas a cosechar, transformar y remover de tu vida, porque tú estás siendo ese guerrero pacífico que está soltando sus armaduras, que son esas cargas generacionales, esas cargas impuestas no necesarias para tu destino y tu felicidad. Debes de ser muy inteligente en lo que vas a construir y sembrar durante este periodo de seis meses que será clave para el nuevo comienzo de aquí a un periodo de 365 años, nada más, para toda tu descendencia y tu linaje. Por eso es tan importante lo que quiero compartir, pero te voy a dar una fecha que es a partir de hoy, 20 de febrero hasta el día 11 de marzo del 2023. Cada luz que amane el sol al amanecer y al atardecer será luz para tus deseos que quieras manifestar y proyectar, no solo para ti, sino para toda tu futura descendencia y la manera en la que quieres sanar y limpiar tu linaje kármico que te ha conectado a la tierra. Y si por algún motivo te has vinculado de una manera errónea con la tierra o con los seres con los que tú compartes, solo es cuestión de trabajar tu empatía, tu compasión y transformar esos sentimientos en una nueva realidad. Porque todo aquello que no lleve amor se va a desmoronar, se va a disolver. Esta energía no se manifiesta desde el año 1773, pero ahora tenemos esa oportunidad de crear una nueva realidad. Usa esta energía, te lo repito, 20 de febrero hasta el 11 de marzo del 2023, es la posibilidad de hacer sueños realidad. Aún esos sueños que no están materializados o que no están bien concretados, el hecho de que te los plasmes y te pongas esa idea bien firme, va a poner esa energía a trabajar durante seis meses hasta el 31 de agosto del 2023. Pero será esta energía la que te acompañará hasta el año 2026 para renovar un periodo kármico de todo tu linaje familiar. Así que yo te invito a que hagas de esta energía lo más amoroso, que tomes esto como una energía de bendición, modifiques las puertas de tu destino, las lleves a vibrar a la energía más amorosa y si algo tienes que sanar, sánalo ya y libera a tu linaje y a tu descendencia futura.